Regresamos con Transmisión Especial Regresamos con Transmisión Regresamos con Transmisión Regresamos con Transmisión Regresamos con Transmisión ¡Vamos! Mi cielo, mi sol, mi belleza, mi estrella, mi belleza, si ya tenés todo lo que uno merece, si los labios de miel, ojos de luna de mi cielo, sobre tu cuerpo y tu piel, y lo mejor de todo, eres toda para mí, todo para mí. Pues tú, y no sin algo en ti, no sé que en qué me lo creo, sé que tú, has despertado un día en el centro y aún no desapareces, contigo descubrí que la soltería no está bien, como parece, nunca olvides mi vida. ¡A mi ardilla en la guitarra! ¡A mi ardilla en la guitarra! ¡A mi ardilla en la guitarra! Buena risa, tenía algo que matizar, me encanta tu mirada, tu cara enamorada, y el sabor de todo, cuando te beso. Eso es pura, 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 pura playa, eso es pura, 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 pura playa, eso es pura, pura, pura playa, eso es pura, pura, pura playa, eso es pura, pura playa y en Caracas, mamá. A mi lado. Hoy me levantaré con ganas de volverme a enamorar, mi corazón me está tan, que suene muy cursi, para que nunca lo olvides, hoy voy a recordarte que... ¡Viva! ¡Viva la guía! ¡Viva la guía! ¡Me encanta, me encanta! ¡Felicidades! 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 Estamos viendo Transmisión Especial